Hola a todos, ¿se escucha? Ya, qué bueno. Gracias por la presentación porque me aburré un slide, así que podemos ir a la siguiente al tiro. La voy yo. ¿De qué vengo a hablarles hoy día? ¿De qué vengo a hablar de arquitectura de la información en una aerolínea y cómo esto puede impactar en el bienestar de nuestros pasajeros? ¿Qué es lo que voy a compartir con ustedes hoy? Primero, porque yo creo que tener una buena arquitectura de información en una aerolínea es nuestro deber. Esto a veces se traduce en las pequeñas cosas, otras veces tenemos que pensar en grandes proyectos y aprender siempre de forma continua. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Si hay algo que no se entiende o me trabo mucho, me aletean y yo trato de explicarlo mejor. Primero, ¿por qué yo creo que es nuestro deber tener una buena arquitectura de información en una aerolínea? Esto para mí pasa por tres factores súper importantes que se mezclan en esta industria. El primero es que trabajamos en una industria muy compleja. Segundo, que siempre nos enfrentamos todos los días a limitaciones técnicas. Y el tercero, que es para mí el más importante, es que tenemos que siempre considerar el viaje emocional por el que atraviesa el pasajero. Porque nuestros pasajeros no solo hacen un viaje físico de un aeropuerto a otro, sino que también viven un viaje emocional. Y voy a ahondar un poquito en cada uno de estos puntos para que tengamos más contexto. Sí, trabajamos en una industria muy compleja. Solo para que se hagan una idea, la TAM tiene aproximadamente 47.000 funcionarios. Tenemos una flota de más de 300 aviones. Volamos a 135 destinos. Y anualmente transportamos 68 millones de pasajeros. Es harto, es harta gente. Si tomamos en cuenta que en Chile somos 17 millones de habitantes, creo, creemos, creo que no estamos tan seguros, pero por ahí va el número. Tienen que imaginarse cuatro veces más o menos los habitantes de Chile y esa es la cantidad de pasajeros que transportamos año a año. Y todos esos pasajeros hablan idiomas distintos, vienen de lugares distintos y tienen distintas motivaciones de viaje. Entonces tenemos que trabajar para todos ellos. Pero aparte de la dimensión de la industria, es una industria súper complicada que tiene muchas reglas de negocio difíciles. Cuando ustedes viajan, cuando todos viajamos, las diferencias que tiene un pasaje de otro puede variar según la ruta, según la tarifa que compré. Si compré la tarifa más barata, va a tener ciertas condiciones. Si compré la más cara, va a tener otro. Si soy un pasajero que tiene categoría la TAMPAS Black Signature, probablemente tenga más cosas. Y todas esas cosas, esas reglas, se cruzan y hacen que sea todo un poco más complejo, pero muy entretenido para nosotros como UX y es un gran desafío. Porque tenemos que hacer que esos 68 millones de pasajeros, todos ellos, con todas sus reglas, que aplican para algunos sí y para otros, entiendan su viaje. Entiendan lo que le estamos vendiendo, entiendan las condiciones de su pasaje, las horas de salida de su vuelo, las horas de llegada, cuánto tiene que esperar en conexión, la hora que tiene que presentarse en la puerta de embarque porque si no pierde el vuelo. Entonces es un gran desafío para nosotros. Y sería súper fácil hacerlo si contáramos siempre con la tecnología muy fácil, pero como ya lo habían nombrado en varias salas anteriores, sí tenemos que enfrentarnos siempre a limitaciones técnicas. Yo llevo tres años más o menos en la TAMP, tres años un poquito más, y creo que en los primeros meses, un argumento mío súper recurrente era, ¿y por qué no lo hacemos si es tan fácil? Y la verdad es que no es tan fácil. Como en muchas empresas, tenemos varios procesos y proyectos que están aún en tecnología antigua. Tenemos que lidiar todos los días con tecnología legacy, que es muy difícil de modificar. Tenemos backend, que es complicado, que es muy poco flexible. Entonces todas las mejoras, todos los cambios que queremos hacer, a veces los tenemos que sacar muy de a poquito. Tenemos que lidiar con la frustración, pero también hace que el desafío sea bastante entretenido en términos de arquitectura e información, porque tenemos que adaptarnos a estas limitaciones todos los días. Y acá viene lo que es más importante para mí, es el pasajero. Lo que ustedes ven aquí, que es una especie de electrocardiograma, pero en verdad no lo es. Esto es un mapeo de los momentos de tensión que vive el pasajero antes, durante y después de su vuelo. Este pasajero, cuando ya empieza a soñar con el viaje, tiene un momento de tensión. Cuando ya llega el momento de comprar también, es el momento que tiene que tomar decisiones finalmente. Tengo que decidir qué pasaje quiero. Quiero este, quiero este otro. Quiero, tengo que pagar. Entonces tiene que sacar la tarjeta de crédito y hacer el pago. Son momentos en que emocionalmente tiene PIX. Y estos momentos de tensión se van siguiendo a lo largo del viaje hasta el último momento de tensión, que es cuando recoge la maleta en su destino. Porque también, yo creo que todos hemos pasado el susto de si salió o no salió la maleta. Si se perdieron el camino o no. Y, coincidentemente, la mayoría de estos puntos de alta tensión son los puntos en que el usuario interactúa con nosotros en latam.com. Entonces, siempre tenemos que considerar que cuando el usuario está haciendo la compra, cuando está haciendo el check-in, son momentos en que está con un alto nivel de tensión. Y eso es lo que tenemos que considerar también a la hora de entregarle la información y cómo lo hacemos para entregarle. Y esto, este mapeo que ven acá de emociones con muchos altos, ocurre en el Happy Path. Esto es lo que vive un pasajero cuando le salió todo increíble. Se fue de vacaciones, encontró el pasaje que quería, el precio que quería, no le quedaron dudas respecto al proceso, logró hacer el check-in, eligió su asiento favorito, compró su maleta y no pasó nada malo. Y aún así, pasa por estos bailees emocionales. Ahora, imagínense ustedes cómo se transformaría ese gráfico, mapeo emocional, para un pasajero que sí se encuentra problemas. Y los problemas pasan. A nosotros nos pasan de distintos tipos. Tenemos inconvenientes operacionales, que nos encantaría no tenerlos, pero a veces pasan. Tenemos vuelos atrasados, tenemos vuelos cancelados, a veces por mantenimiento no programado de aviones, a veces por cosas que no podemos controlar, como el clima. De hecho, ahora en Nueva York tenemos seis vuelos cancelados por una tormenta de nieve. Lamentablemente no controlamos los elementos todavía. Quizás en algún momento lo hagamos. Y esos pasajeros, que son, imaginémonos, 200 por vuelo, tenemos más de mil pasajeros bastante enojados, bastante preocupados y con niveles de tensión muy altos y que probablemente están buscando respuestas a sus problemas, aparte del aeropuerto, los buscan en latam.com. Y tenemos que hacernos cargo de esos pasajeros en ese estado emocional. También hay pasajeros que se quedan dormidos, no llegan a su vuelo y también necesitan saber cómo cambiar su pasaje, cómo subirse al vuelo siguiente, emergencias de un último minuto. Y es en ese contexto en que esos pasajeros buscan la información en nuestro sitio. Y aparte de estar tristes, enojados, furiosos, angustiados, imagínense, llegan a buscar una respuesta a latam.com, a buscar la información y no la encuentran o no la entienden o la encuentran pero no les parece lo suficientemente clara y aparte de eso hacer que bajen nuestros niveles de satisfacción, bajen la efectividad, bajen la eficiencia, bajen, por supuesto, la conversión, pasa algo que para mí es la demostración absoluta de que fallamos como equipo digital, es que teniendo la información ahí, el usuario decida llamar al contact center y ahí es donde nuestros corazones se rompen y quedan ahí destrozados en el piso de mil pedazos. Entonces, personalmente creo que si definimos nuestra arquitectura de información según la necesidad, el momento y la emoción de nuestros pasajeros, sí podemos hacer que su viaje sea mejor. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Porque la verdad que como les conté parece un poco historia de terror, es un escenario bastante complejo en el que nos enfrentamos pero tenemos que tratar de hacerlo simple. ¿Cómo hacemos esto? En UX seguimos ciertos pasos, ciertas tareas que deberían definir nuestro qué hacer respecto a arquitectura de información y lo primero es investigar. Investigamos con usuarios, buscamos las respuestas en los usuarios, qué es lo que los usuarios necesitan saber, cuál es el set de datos relevante para los usuarios y hacemos ese mapeo dependiendo del producto, dependiendo del contexto y dependiendo del momento en que interactuamos con el usuario. También, como somos una industria muy compleja y bastante regulada, hay información que a veces no queremos que esté pero tiene que estar. La típica información legal que puede aparecer en distintos mercados y en distintos no, dependiendo del caso. Así que también tenemos que evaluar esas dos cosas y una vez que ya tenemos toda la información, establecemos jerarquía. Agrupamos la información, le damos la importancia visual, el peso que corresponde a cada dato, creamos un orden en que el usuario va a consumir esta información, le decimos al pasajero lo que necesita saber en el momento que necesita saberlo, no antes, no después. Y para eso es súper importante que tengamos una mirada transversal porque somos un montón de equipos en distintos productos, un equipo trabaja en el check-in, otro en la compra, otro en mis viajes, otro en el cambio de pasajes, pero el usuario generalmente va de un producto a otro, se cruza. Entonces, a mí no me sirve decirle todo en la compra si después lo va a tener que ver de nuevo en otro producto. Entonces, tratamos siempre de tener una mirada transversal para no saturar aún más de información a este usuario bastante tenso y estresado. Y todo lo que le decimos al usuario es siempre lo más preciso posible, lo más claro y con un voz y tono que refleja nuestra marca. A veces se trata de las pequeñas cosas y les voy a dar dos ejemplos de cómo trabajamos arquitectura y información y a qué me refiero con que a veces se trata de las pequeñas cosas, porque les hablo de una industria súper compleja que trabajamos a gran escala con una operación bastante grande como ya les comentaba, pero a veces podemos realizar intervenciones en arquitectura de información en formatos muy, 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 muy pequeños pero que pueden tener alto impacto en la experiencia de nuestros usuarios. Y por eso les voy a hablar un poco del boarding pass o la tarjeta de embarque. Todos los que han bajado a un avión han tenido que enfrentarse a este pequeño documento que tienen que presentar en la puerta del embarque para subirse al avión. Este proyecto está en proceso, de hecho, está recién empezando, por lo tanto, solo les quiero contar que no vamos a ver un rediseño final ahora, pero sí me interesaba mucho contarles el proceso de cómo en una aerolínea tan grande modificar la arquitectura de información de un formato tan pequeño puede tener importancia para el viaje de nuestros usuarios. Entonces, bueno, aquí tienen dos ejemplos de boarding, este es el que probablemente ven en su dispositivo y este es el que probablemente tienen impreso en el aeropuerto. Es un formato súper chico, pero es de alta criticidad. La información que aparece en el boarding, como es la hora que tiene que abordar el pasajero, la hora que sale el avión, el asiento, el aeropuerto, esto puede determinar si yo me subo o no me subo al avión. Si un pasajero no logra comprender los datos que le estamos mostrando y confunde, por ejemplo, su asiento con la puerta de embarque, puede perder el vuelo. Y de hecho, hay encuestas que se hacen en el aeropuerto a los pasajeros que pierden el vuelo y algunos de ellos hay un porcentaje que pierde el vuelo porque no entendió la información que venía en el boarding. Y eso no solo hace que se arruine el viaje del propio pasajero, también hace que nuestros aviones no salgan a tiempo. Se retrasa todo el despegue del avión y sabemos que uno de los dolores más grandes de nuestros pasajeros es cuando el avión no sale a tiempo y es algo de lo que queremos hacernos cargo. Aparte de afectar la puntualidad y de ser usado por nuestros pasajeros, este boarding también tiene un doble uso porque lo utilizan los agentes de aeropuerto. Lo utilizan los agentes de aeropuerto para garantizar el funcionamiento de la operación. Entonces, tenemos dos usuarios principales. Y aparte, nos dimos cuenta que estamos teniendo no un boarding pass único. En general, en total, hay como ocho versiones de boarding pass. Por lo tanto, eso tampoco es una buena práctica y necesitamos uniformar estos formatos para que sea siempre claro y reconocible por todos quienes lo utilicen. Entonces, partimos por investigar. El equipo que está a cargo de este proyecto realizó una investigación. primero realizó entrevistas en profundidad con los usuarios y las fueron a hacer al aeropuerto. Fueron a buscar los datos. Y esto lo hicieron tanto en el aeropuerto de Chile y también hicieron entrevistas en aeropuertos de Brasil. Y otra cosa que es muy importante y que tratamos de hacer siempre en los equipos UX de la TAM es que la investigación no participan solo los UX. Participan también los product owners y participan también el equipo de desarrollo. Así, todos los que van a estar involucrados en el proyecto tienen el mismo nivel de conocimiento respecto a las necesidades del usuario y logran empatizar a un mismo nivel con los problemas que ellos tienen. Una vez que se procesaron estas entrevistas los resultados se identificaron tres tipos de usuarios. Bueno, para que sepan como es práctica ya general en la empresa nosotros tenemos personas tenemos perfiles bien segmentados tenemos un Oscar tenemos un Romeo una Julieta y lo que hacemos cuando investigamos con distintos productos ponemos a estos perfiles en el contexto del producto que estamos analizando y en este caso se identificaron tres tipos de usuarios tenemos una Julieta que viaja con hijos un Oscar que viaja solo y Bárbara que es agente del counter y todos ellos utilizan el boarding pass en distintas formas y para cada uno de ellos el equipo realizó un mapa de empatía para cada uno de estos usuarios próximamente lo podríamos hacer con las cards de empatía que presentaron hace un rato y en base a estos mapas de empatía se identificaron los problemas y las necesidades de estos usuarios y luego los ordenamos por criticidad el problema esto es solo uno pero en verdad se mapearon muchísimos problemas pero de lo más crítico por supuesto es que está cuando el usuario confunde la información que aparece en el boarding pass cuando la información de la puerta aparece vacía se confunde entonces cree que es el asiento también los horarios tienen la misma jerarquía entonces el usuario confunde la hora de llegar al aeropuerto con la hora en que tiene que presentarse en la puerta y también con la hora en que despega el avión todos esos datos son súper críticos el usuario no los puede confundir tiene que tener una jerarquía tiene que tener una cronología en que yo voy consumiendo esta información para no provocar problemas ni confusiones que les traigan retrasos en el vuelo o peor que pierdan el vuelo por culpa del boarding pass luego de que se mapearon los problemas se clasificaron por su criticidad lo que hizo el equipo fue entrar en un proceso de inspiración donde también hicieron un barrido por las distintas aerolíneas como ellos resuelven la arquitectura de información del boarding pass y a lo que queremos llegar eventualmente es una información mucho más ordenada este es un ejemplo de KLM nosotros podemos ver acá en distintas filas como tienen ordenada la información la agrupan por ejemplo esta segunda fila es la que utiliza el pasajero para abordar el avión tengo el número de vuelo el aeropuerto terminal la hora de embarque en la puerta de 10 y tengo la hora en que salgo tiene un orden lógico de cómo consumir la información la primera fila la amarilla puedo ver que esa es la información que el agente consume y en una última fila en la verde es la información que consume el usuario para encontrar su asiento dentro del avión entonces aquí la información está agrupada tiene un orden y tiene una coherencia que hace mucho más fácil su interacción con este formato esto fue solo un ejemplo pero se hizo una revisión de distintos ejemplos de diseño a lo que nos gustaría apuntar y con esto el equipo sacó las principales guías que es primero el uso jerárquico en base a un orden cronológico bloques de contenido por uso que permiten una mejor lectura y comprensión y limpieza en la información así que el equipo está trabajando ahora en esto se va a hacer cargo quizás una próxima versión de esto podríamos mostrar cómo queda finalmente pero si bien es un trabajo en progres me gustó dar este ejemplo porque demuestra cómo en pequeñas escalas también podemos tener un impacto grande al intervenir la arquitectura de información pero también a veces tenemos proyectos más grandes más complicados y el ejemplo de la Ancillary Market que quizás el nombre no les diga mucho pero para hacerlo en términos más simples es el lugar digital donde los usuarios pueden hacer sus compras complementares al viaje como por ejemplo asientos o maletas este fue un proyecto difícil que está en marcha todavía en mejora continua este proyecto si nos remontamos a mayo del año pasado mayo del año pasado mayo del año pasado tuvo bastantes dificultades iniciales primero la TAM el año pasado cambió el modelo de negocio nosotros bajamos nuestras tarifas y le damos la opción al usuario de complementar por ejemplo si yo quiero viajar a Concepción y en verdad no necesito maleta compro una tarifa muy básica muy barata y no tengo maleta pero si yo quiero viajar por más días y necesito equipaje lo compro lo mismo con los asientos o con otros servicios que puedan venir eventualmente pero los pasajeros sobre todo en Chile no estaban acostumbrados a eso por lo tanto costó mucho que los pasajeros entendieran qué es lo que incluía su pasaje qué es lo que no incluía ahora tengo que comprar una maleta como no tengo maleta entonces era bastante difícil aparte las reglas para agregar estos servicios son muy complicadas por ejemplo para seleccionar un asiento depende de tu ruta de tu categoría de pasajero de muchas cosas el suspiro que ahí está Dani Escobar que trabaja en ese proyecto así que el suspiro me llegó hasta acá es muy complejo mostrar la información tiene dependencias con otros productos como la compra como mis viajes o donde sea que yo pueda acceder a esta compra y estábamos trabajando con una estructura muy difícil de cambiar tecnología antigua todos los cambios son difíciles y muy costosos por lo tanto en mayo del año pasado este producto tenía un tercio de satisfacción de la que nosotros consideramos esperable en un producto digital partimos bastante mal el equipo de nuevo investigó tomó este proyecto fue a investigar hizo un benchmark super exhaustivo de 26 aerolíneas para ver las mejores prácticas porque tampoco queremos reventar la rueda queremos ver cómo lo hacen bien las aerolíneas que venden asientos que venden maletas aparte si es una observación etnográfica me quedan dos minutos observación etnográfica y entrevistas en los aeropuertos de Chile y Brasil y también encuestas específicas de los productos en Contact Center con esto se sacó un backlog de mejoras UX muchas de esas tenían que ver con arquitectura de información y les voy a dar rápidamente dos ejemplos esta es la interfaz que había el año pasado para agregar servicios adicionales asientos y maletas dentro de la investigación que hizo el equipo en el Benchmark se dieron cuenta que las ilustraciones que ven ahí no eran representativas en la industria generalmente se ocupaban imágenes no ilustraciones entonces se hizo una mejora en el despliegue de la información para que fuera más clara para que fuera más ordenada para que el usuario encontrara lo que necesita de forma más fácil pero sorpresa porque hicimos un A-B testing con estas dos versiones y la verdad es que no hubo un cambio significativo a pesar de que se hicieron mejoras esta versión quedó porque si estaba más alineada con el diseño que tenemos ahora en la TAM era más escalable y nos dimos cuenta que no era eso el problema había más cosas que resolver como por ejemplo y con esto termino no creo que me saquen una entrega de seguridad para sacarme les voy a dar un ejemplo de un test A-B-C que se hizo porque teníamos la necesidad de contarle al usuario que si compraba su maleta hasta tres horas antes de su vuelo obtenía un 50% de descuento lo que nos parecía fantástico obvio que todos los usuarios van a hacer clic y van a comprar la maleta no los usuarios seguían comprando la maleta vía telefónica y es terrible el corazón roto en el suelo de nuevo no entendíamos por qué aquí en esta primera solución sí está explicado que hay un 50% de descuento pero los usuarios no lo entendían no era suficiente la información no estaba estructurada de la mejor manera se creó una segunda propuesta donde sí se muestra un 50% de descuento se explica en qué condiciones aplica el 50% de descuento y se hizo una tercera versión que sí tiene una mayor estructura y jerarquía donde está un bloque del descuento y la leyenda la condición la letra chica como quieran llamarlo de cuando aplica este descuento está directamente asociada al porcentaje de descuento esta fue la opción que en el test ABC ganó indiscutidamente y esa es la que está en producción en resumen primero el desafío es grande para nosotros trabajamos en una industria súper compleja súper regulada tenemos muchas reglas el pasajero está saturado con información pero es nuestro deber entregarle la información correcta para que pueda llegar a su destino dos no te me acerques estoy terminando estoy resumiendo dos no importa la escala si tenemos proyectos súper grandes de que podemos intervenir en arquitectura y en formación pero también podemos hacer pequeños cambios en formatos pequeños con alto impacto para los usuarios y tres el aprendizaje tiene que ser continuo investigar con usuarios probar hacer AV testing hacer monitoreo en producción utilizar herramientas como Hot Yard Usavila Analytics y siempre tratar de crear una arquitectura de información que sea flexible para que puedan ir mejorando continuamente muy feliz día de la arquitectura de información a todos muchas gracias gracias